Al parecer, Joan Pradels ha recibido un montón de críticas por cómo entrena. Joan Pradels, ya sabes quién es, ¿no? Probablemente una de las mayores influencias fitness de España. Bueno, el tío también es creador de contenido, streamer, culturista, empresario... Y no sé cuántas cosas más, pero el caso es que en su faceta como culturista está pillando. Y dirás tú, ¿pero quién cojones lo está criticando, gorrino? Bueno, realmente mucha gente en general opina que los entrenamientos de Joan hasta hace poco han sido nefastos. Y digo hasta hace poco porque al parecer ahora está mejorando. Pero durante mucho tiempo ha estado entrenando muy a saco, muy explosivo, muy intenso. Que está bien, pero que se le iba mucho la pinza, vaya. Que lo de sacrificar la técnica para tirar un poco más de peso, Joan lo llevaba al pie de la letra. No, pero en serio, el tío entrenaba duro. De hecho, durante la preparación para el famoso Empro Classic, donde compitió por última vez el año pasado contra Krizo, Josema y esta gente, durante esa preparación hacía doble sesión de entrenamiento. ¿Por qué se lo decía a su preparador? No, porque le daba a él la gana. Pero el caso es que cierta parte de esas críticas que comento vienen de un personaje que llegó repentinamente a YouTube y empezó a atizar a toda la influencia fitness a la que pillara. Y honestamente, me encanta. Su canal se hace llamar JohnMH y lo cierto es que no todo en su canal son críticas. Es un tío culto que abarca todo tipo de temas, pero especialmente el del culturismo. Donde igual que te habla de Joan Pradels, de repente te saca un culturista de los 80 y te cuenta su vida. Pues el tío le ha atizado a todo el mundo, desde reaccionadores como Antonio Masmas... Me importa un cojón la comunidad, ¿qué comunidad? Es que no existe comunidad. Ay, pues si te da igual, no pegués estos gritos, tío. Y no entres en un bucle. No me seas un hamster metido en un rodillo de esos, tío. En una ruedecita. ¿Te imaginas un hamster ahí corriendo y pegando gritos a la comunidad? ¡La comunidad! ¡Hermano! ¡La comunidad! Y el hamster ahí corriendo, pues con un hamster. Se ha bloqueado, se ha quedado en la rueda y no para de correr el bicho, ¿sabes? Cambia de tema, hombre. Cambia de tema, macho. Que venga alguien y te pegue una colleja a ver si reinicias, tío. Que te has quedado ahí bloqueado. Que no sabéis lo que me he podido reír con el vídeo que le hizo. Hasta diferentes culturistas y personajes públicos de la comunidad. Hasta Ibai ha pillado. Pues el caso es que ahora Joan, al parecer, lo está pasando mal porque se siente más criticado que nunca. Y esto fue lo que dijo John. Es que, claro, eras la gran promesa. Subiste súper rápido. Has demostrado tener mucha, demasiada confianza en ti mismo. Como dijiste, es al final de Empro. Yo puedo ser lo que quiera. Puedo ser streamer, empresario, culturista. Y entonces, cuando hago, promete tanto, 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 tanto. Y pues resulta que es un bluff. O sea, nada. Genera la reacción opuesta a, por efecto, péndulo, ¿no? O sea, todo el mundo estaba ahí con el pradés. Pradés, mejor, todos los niños ahí flipados. Y no le falta razón. Lo cierto es que se creó un gran hype en el Empro del año pasado. Venía gente muy tocha a competir. Gente como tu culturista eslovaco favorito, Krizo. Que barrió como un demonio aquella competición llevándose la clasificación para la Olimpia. John, con sus propias palabras, dijo que podría ganarle. ¿Crees que puedes vencer a Krizo en el Empro? Sí. O sea, sí, claro. O sea, no lo digo en plan fantasma. Sé que estoy hablando del número uno de Elite Pro. Sé que estoy hablando de un top 11 de la Olimpia. Pero, tío, si no, no iría. O sea, es que lo tengo clarísimo. Si no, no iría a este campeonato. Y claro, al luego quedar en un séptimo puesto por debajo incluso de Josema, que hace poco había ganado la tarjeta Pro, pues fue un poco decepcionante para muchos. Pero supongo que más aún para él por cómo se fue de allí. Pero el Josemari le adelantó por la derecha haciendo un trompo con el coche, con una patada giratoria y una goltreta en el aire. O sea, en el Empro. Y el Pradeis en el Empro, ¿qué hizo? Pues quedó séptimo. Un tío que dijo que iba a ganar a Krizo. Y no es que no ganara a Krizo, es que un poco más y desaparece en el escenario. Porque puede ser streamer, personaje mediático, claro, el contenido, ¿no? En YouTube, empresario, puede ser todo. Pues no, majo, no, no puede ser todo. Puede ser un flipao, eso sí. Y un bocas. Pero todo, ¿no? Porque cultísticamente has tirado tu carrera a la basura. Ahora, claro, ahora se está poniendo las pilas y el entreno que está haciendo... Impresionante el cambio que ha pegado. Muy, muy bien, tío. Y no hay duda que en cuestión de un año, si sigue así, de disciplinado, tiene que notarse un cambio, ¿no? Lo menos muy difícil también, porque los femorales esos que tiene, esos femorales inexistentes, mejorarlos no es muy difícil. Pero el pectoral, que él mismo ha colgado un vídeo que dice, el pectoral será mi mejor músculo. Está guay tener esa motivación, ¿no? Ese objetivo tan claro, ahora, a partir de ahora que tiene él, me lo va a costar, porque con esos hombros de Mister Olimpia que tiene, que son zurdos gigantísimos, le va a costar, le va a costar. Si te das cuenta, la verdad que ahora va entrenando con mucho más control. De hecho, los pesos que utiliza ni se acercan a lo que utilizaba antes. Porque obviamente, si quieres tener mejor técnica en tus ejercicios, no te queda otra que mover menos peso. Y ojo con lo que dice a continuación. Es una pena, tío. Me da muchísima rabia la maldita química, la apología de la química. Y que ahora todos los chicos jóvenes los ves que van pasadísimos de química, como José Mare. Y dices, ¿cómo con 21 años? Está como está. Es que es absurdo. Y si lo ves, es que es demasiado, tío. El caso de José Mare probablemente es de los más impactantes. A día de hoy tiene 22 años y fíjate cómo se ve. Las cosas como son. Es una absoluta locura cómo se ve con lo joven que realmente es. Primero aprende a entrenar, desarrollate como persona y luego empieza con la química porque vas a dar cultismo profesional. Pero progresivamente, progresivamente, ya se ven los físicos que no, que están pasados. Es que un cuerpo a base de química es feo, se ve, se asimétrico, tiene la piel rara, está lleno de cicatrices, está lleno como de la piel se cubre por encima de venas. La piel pasa a ser, tiene como una apariencia que no es del todo lisa. Está lleno de venitas por todo rara. Hay una vascularización rara ahí. No, es que es feo, 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 feo. Y para Dios igual es otra víctima del cultismo moderno. Prima por encima de todo la química en grandes cantidades. Y el chico, ya haré otro vídeo de la acromegalia que le está saliendo con la edad que tiene por el bestial abuso de la hormona creciente. Claro, porque Chal tiene pasta. ¿Qué hace? Hormona de crecimiento, que es lo más caro que hay. Como dijo el Dr. Costa, el cultismo hoy en día es, tanto gramos, toda la hormona de crecimiento que tú lo puedas pagar, porque son miles de euros al mes, y toda la insulina que aguanta tu cuerpo si entra en hipoglucemia. Sí, eso es el cultismo de ahora. ¿Y cómo ha estado los cuerpos? Horribles, horribles, horribles. Y la esperanza de vida de los cultistas, penosa. Es que me hace gracia los chavos jóvenes que dicen, no sabía que comen los cultistas de antes. Eso solo conocía los cultistas de ahora. Los Nick Walker, Pradell y todos estos. Y ven los físicos de los años 80 y se quedan flipados los chavales. Y dicen, madre mía, ¿qué nivel? Y yo, sí, chaval, sí. El uso de sustancias dopantes ha ido aumentando con el tiempo, y esto se ve reflejado en los físicos de hoy en día. La verdad que físicos como los de antes ya no quedan. Físicos como el de Lepriste mismo, por ejemplo. Sin tantos efectos secundarios visuales en el físico por el abuso de química. Mientras que ahora, bueno, ahora corren otros tiempos. El culturismo y el fitness se ha vuelto muy moda, y al haber tantos culturistas que compiten e inspiran a gente, pues hace que mucha gente ahora quiera competir y ser culturista. ¿Y qué hace falta para ser culturista? Bueno, aparte de una disciplina acojonante para todo, también disciplina para no fallar con la jeringa. Y hay gente que desea tanto tener un físico destacable, ser influencer fitness y tener seguidores. O ser un culturista y algún día llegar al Mister Olimpia que terminan haciendo un uso, o más bien, abuso de los esteroides. ¿Por qué? Porque la química no era lo más importante y porque el culturismo, la historia del culturismo se basa en cada década un aumento exponencial del consumo de química. Se reflejan los físicos. Lo dice Doran Yates, lo que se meten ahora es mucho más de lo que me metía yo en los 90. Que ya Doran Yates fue, se inició la carrera de la química y ya en los dos últimos años, reconocido por Doran Yates, la hormona de crecimiento combinada con insulina me hizo feo. Pues esto es, nadie aprende la lección. O sea, se muere Viano Fitness después de solo 6 años de consumo de química. Solo 6 años de consumo de química y muere Viano Fitness. También hizo mención a la charla que dio Joan tras el pre-judging de Lempro cuando iba en coche y sabía que estaba fuera del top 4. Y si no cambia el chip este de que este chip inmaduro de niño pequeño, ¿no? Yo puedo ser mejor si lo propongo y puedo ser lo que quiera, puedo ser streamer. Es el discurso que hizo después de Lempro en el coche, ¿no? Del niño moderno de ahora, ¿no? De consentido, que le han enseñado desde pequeño en el colegio donde siempre te enseñan esto ahora, que cada uno puede ser lo que quiera. ¿Tú qué quieres ser? ¿Una zanahoria? Hijo mío, lo puedes ser. ¿Qué quieres ser? ¿De género fluido? ¿Puedes ser de género fluido? ¿Eso qué es? Pues que mañana eres chica y pasado mañana eres chico y luego eres las dos cosas a la vez. Pradesh puede ser lo que queda también, ¿no? Es un niño, un niño de veintipico años, ¿no? Pero es un niño. Y entonces en el coche, en el vídeo que hizo después de Lempro, después de casos estrepitosos, de demostración que ha echado un año a perder para nada en su carrera deportiva, de los pocos años que puede, porque con el nivel de química que lleva no va a aguantar 20 años. Si Eduardo Cagua aguantó 20 años compitiendo, y todo después, con la química que se metían antes, que daba pena comparar con ahora, imagínate él, él podrá competir 10 años, el cuerpo no aguantará más, 10 años y se muere, ¿no? O sea, aguantará ahora con mucho 5 años más. 6, pues el niño está en el coche y esto, lo reconozco, no me gusta, no me gusta. No te va a gustar, tío, sí, pensaba ganar a Criso y no ha quedado segundo, ni tercero, ha quedado séptimo, tío. O sea, un fracaso de los más gordos que he visto en el culturismo, tío. Ha sido, que nos gustan los videojuegos, ¿os acordáis de Cyberpunk? El videojuego ese, para, ¿os acordáis de Cyberpunk? Pues, ¿os acordáis de Cyberpunk? Es el Cyberpunk del culturismo, ¿no? O sea, un año entero ahí, con un FOMO ahí, con unas expectativas. Vale, pero ¿y con el entreno qué pasa, Gorrino? Pues con el entreno, como he dicho antes, se entrenaba muy descontroladamente, Joan. Mientras que ahora está haciendo una metodología propia de un culturista de alto nivel. Estira un montón, se concentra en abrir todo lo que pone el pectoral. Y luego, cuando llega a cerrar las manos, el tío aprieta el pectoral como si quisiera quemar el esternón. Espectacular cómo está entrenando. La diferencia de entreno es bestial, tío, bestial. Mirad aquí, lo mismo, lo que os decía. Marca los tiempos, no coge y va a hacer pan, 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 como hacía antes, como si fuera ejercicio aeróbico. Mirad esto, ¿eh? Abrir todo lo que puede, le duele, ¿no? Hace el máximo estiramiento. Y no solo el estiramiento, cómo lo piensa, cómo se concentra. Y aquí aprieta con los puños el esternón. Estira. Aprieta fuerte. Esto es un entreno bien hecho, tío. Y estoy convencido que el tío nota un montón más de estimulación. Notará más el esternón, los músculos. Y seguro que en la competición, si sigue así, seguro que el tío se presenta con un montón más de detalle muscular en los pectorales. Pues parece que por fin ha puesto en práctica lo aprendido con el mejor preparador del mundo, Henry Van Bud. Aquel entrenamiento que hizo con él donde le dijo todos sus defectos y las cosas a mejorar. La verdad que no sé qué planes de competición tiene Joan este año, pero habrá que ver si finalmente consigue cumplir sus objetivos. Señores, recordad dejar un like y suscribiros al canal de Joan, tiene contenido muy interesante a mi parecer. Como siempre, espero que te haya gustado el vídeo, si eres nuevo no olvides suscribirte. Si necesitas suplementación, accesores de gimnasio o ropa para entrenar bien fachero, tienes descuentos con el código gorrino tanto en MyProtein como en AgonGym. Nada más que añadir, te dejo por aquí con dos vídeos que te podrían interesar. Nos vemos en la próxima.